Hola y bienvenido a un nuevo video de este tutorial de Google Fotos. Yo soy Juan y en este video te voy a explicar cómo desactivar la copia de seguridad. Para ello entonces ingresamos a nuestra aplicación de Google Fotos y vamos a la configuración de la cuenta. Desde la esquina superior derecha accedemos a esta. Luego vamos a seleccionar en configuración de fotos. Aquí tenemos diferentes opciones y seleccionamos la primera que dice copia de seguridad y sincronización. Accedemos entonces a esta opción y en la parte superior tenemos copia de seguridad y sincronización. Si vemos tenemos activo el servicio y esto lo sabemos porque el deslizador está hacia la derecha y está en color azul. Para desactivar entonces la copia de seguridad simplemente presionamos en ese deslizador y ahora nos va a quedar en negro. Con esto entonces la aplicación no continuará haciendo copia de seguridad en la nube. Con esta configuración debemos tener presente que ya no tendremos respaldo de nuestros recursos, al menos para este dispositivo. Este procedimiento lo realizo pues algunos usuarios de la comunidad de ayuda de Google Fotos han mencionado que no quieren que Google haga copia de seguridad de sus archivos multimedia de teléfono. Y esto pues es totalmente válido. Así entonces aprendimos a desactivar la copia de seguridad. Si por alguna situación queremos reactivarla, realizamos todo el procedimiento, llegamos hasta esa sección y simplemente presionamos el deslizador y aquí entonces Google Fotos nos va a permitir indicar con qué cuenta de las que tenemos iniciadas en el dispositivo queremos hacer la copia de seguridad. Voy a seleccionar la segunda y aquí entonces Google Fotos comienza nuevamente la sincronización. Comienza a enviar las imágenes y los videos con copia a la nube. Espero que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que desclique en me gusta, a que lo compartas y por supuesto a que te suscribas al canal. Cualquier comentario o inquietud que tengas sobre este procedimiento o en general sobre Google Fotos, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios que voy a estar muy atento para que conversemos. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!